En Venezuela, el abogado de Leopoldo López declaró que espera una decisión crucial este miércoles tras la audiencia sostenida a la víspera en el proceso contra el líder opositor quien enfrenta cargos relacionados con los hechos violentos ocurridos en febrero pasado. Desde Caracas, David de Mateis tiene el reporte. El abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, asegura que la decisión de liberar o no al dirigente político será tomada este miércoles al final de la tarde. Si se va a realizar la efectiva liberación conforme a lo que debe ocurrir en buenos términos o se va a, lamentablemente, darle continuidad a una situación de privación ilegítima de libertad que se encuentran sometidos estos ciudadanos. El penalista reiteró que la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es de obligatorio cumplimiento y que la misma no solo ratifica la inocencia de Leopoldo López, sino que certifica la privativa libertad arbitraria y las constantes violaciones a sus derechos. El señor Leopoldo López, en el ejercicio de sus derechos, rindió una declaración y de manera muy amplia hizo referencia punto a punto los aspectos contenidos en la opinión o en la decisión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Con base a eso se le exigió al Tribunal, le emite una decisión, pero el pedido que se le había presentado desde el jueves de la semana pasada es que emitiera un pronunciamiento por escrito, una decisión que tiene que ser completamente justa, coherente con la Constitución, coherente con las responsabilidades que tiene la República de Venezuela con la comunidad internacional y la protección de derechos humanos que tiene que traer como ineludible consecuencia la liberación de Leopoldo López, Daniel Ceballos y otras personas. López se encuentra detenido en la cárcel militar de Ramo Verde desde hace casi ocho meses y es trasladado al Palacio de Justicia en el centro de Caracas, donde se lleva el juicio. Se tiene previsto que el juicio del líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, continúe el próximo 28 de octubre. Entre tanto, familiares y abogados del preso político esperan que el gobierno de Venezuela acate la recomendación de la ONU de liberarlo lo antes posible. Desde Caracas, Venezuela, David de Mateis, Martín Noticias.